Y ahora queridos amigos, ahora sí que sí Nuestra primera atracción del día El Given Max La atracción es Vicente Bañuls Se mueve poco a poco Poquito a poquito Guau, es que se ve genial desde aquí Santander Ahí tenemos hermosidad Mira el mar Ya coge un poquito más de velocidad Ahí estamos Buena virtud Guau, como huele a mar Como huele a mar Vamos allá, vamos allá Vamos allá queridos amigos Ahora sí, ahora sí El turbo, el turbo, el turbo Guau, como huele a mar Guau, como huele a mar Mola muchísimo, eh, mola muchísimo Bueno, ahora sí que sí Ya se ha acabado el viaje del Gigamax Guau, hacía que lo probaba un año Es uno de Uno de los boosters más Emblemáticos Que tenemos allá en España Me gusta muchísimo Sobre todo la decoración y demás Y eso es una típica pasada Ya sabéis Suscribíos al canal de YouTube Y darle like Ya sabéis Que nadie te quita la feria Y sobre todo Tu sonrisa Sí Si ¿De la ED